¡Gracias! 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 y tiende a galoparse a nivel del tren posterior, cuando logra estabilizarse el ejemplar que impacta en lo usual por el nivel de ejecución, con gusto para ella la cista de segundo lugar. Y el ejemplar que porta, número 4, este ejemplar, ahí miren lo que está haciendo a nivel del tren posterior, es una condición que es reiterativa en ella, cuando logra afianzarse, teniendo un trato de desplazamiento mayor, fluye de buena forma por la energía, por el volumen de su vital, pero esas faltas de soportamiento la van por ir a desventada, para ella con gusto la cista de tercer puesto. Gracias.